Dueña de un excepcional carisma que la han convertido en una de las figuras más importantes de la televisión ecuatoriana. Hoy, en la gala de los premios Videocontrol, se reconoce la trayectoria en televisión de Gabriela Pazmiño. Dicen que las desgracias nunca llegan solas. Lastimosamente, Gabriela sufrió un asalto en su domicilio y por razones obvias no pudo llegar. Intentó hasta el último liberarse de todas las trabas que estaba realizando con la justicia y ya se enterarán más sobre lo que ha ocurrido esta semana con Gabriela Pazmiño desde acá. Quiero decirte, Gabriela, que aunque no hayas venido, tu presencia, tu cariño y el reconocimiento de 15 años de trayectoria están permanentes con fe en todo el pueblo ecuatoriano. Mi cariño para ti y para tu esposo, Dalo Bucarán. Fuerte aplauso para Gabriela Pazmiño. Te queremos, Gaby.